Escuché que ya estás bien Que yo fui el aprendizaje Y estás listo para dar el cien Cien por ciento Lo siento, yo elegí creer Tú eliges mentirme Para quedar bien Pues cada quien, ya tú verás Yo tuve mi karma y lo tendrás Igual Tanto que pensar No te quiero juzgar Estás en tu derecho Y es un hecho que te doy igual Gané y tuve razón No fallo mi intuición Me dijiste irreemplazable Y ahora tienes otro amor Otro amor Quejate y pretende conmigo Y presentáselo a nuestros amigos Ellos son testigos De tu desatraltar Toda esta historia no tiene sentido Y desearía no haberte conocido Yo tardaré meses Tú ya tienes Alguien más Haz Haz Alguien más Haz Haz Escuche Que ya estás bien Que yo fui el aprendizaje Y estás listo Para dar el cien Cien por ciento Lo siento Yo elegí creer Tú eliges mentirme Para quedar bien Quedar bien Quedar bien Quedar bien Quédate y pretende conmigo Y presentáselo a nuestros amigos Ellos son testigos De tu desatraltar Toda esta historia no tiene sentido Y desearía no haberte conocido Yo tardaré meses Tú ya tienes Alguien más Haz Haz Alguien más Haz Haz Cien por ciento Lo siento Yo elegí creer Tú eliges mentirme Para quedar bien